El punto crítico Tenemos el gusto de recibir aquí en vivo, por supuesto en los micrófonos, a Aldo Espazzino Él es escritor independiente y nos viene a presentar un libro que suena bastante bueno Su obra literaria se llama Dios en Xbox ¿Qué tal? ¿Cómo estás Aldo? Bien, aquí presentando Dios en Xbox por primera vez en el punto crítico Correcto, gracias por venir con nosotros Un saludo a tu público, esperemos sea cuantioso Fíjate que estamos leyendo aquí en la contraportada, las contraportadas de los libros, esas las escribiste tú Siempre mienten, así que más que lo que se ponga aquí, sumerjas en el placer de los excusados de las presiones escolares Contemplen el apocalipsis engullendo una hamburguesa Vivan el sueño de no hacer ni existir y contemplen otros mundos que no existen Pero que están en uno, nos guste o no Viájense con siete cuentos cortos mientras van al baño O fijen que trabajan, o donde gusten, o cuando gusten, dice por aquí Oye, qué padre, pues pláticanos acerca de este libro ¿Tu obra literaria es la primera? Es la primera obra impresa de Aldo Espazzino Sí, ¿no? Este, bueno, Dios en Xbox se publicó este año, a inicios de este año en Ciudad Nesa Yo, pues, me muevo por allá, vivo en Nesa, aunque mi vida la hago en Distrito Federal Ajá Este, bueno, estos cuentos, yo ya, dos de ellos, ya desde 2011, 2012 se estaban moviendo Estos yo los escribí mientras estaba en la universidad, que estaba en la UACM, la de la Ciudad de México Sí Y, pues, yo, o sea, empecé a moverlos en formato fanzine O sea, así como antes los punkis, este, movían en fotocopias sus textos, sus cómics Yo dije, pues, bueno, no tengo editor, no tengo, este, o sea, porque yo notaba que a la gente le gustaba, ¿no? En el aula, a mis amigos, pues, a la gente se fascinaban con justamente este cuento que se llama Dios en Xbox Que le da título al libro y otros más, ¿no? Entonces, dije, pues, voy a mover, los voy a imprimir, pues, así con mis medios Y, pues, a moverlos, ¿no? O sea, yo los distribuí en la biblioteca Vasconcelos, en el Chopo, con mis cuates Y, pues, sobres, entonces, entonces a la gente le empezó a gustar Y, pues, hasta este año tuve la oportunidad de que, de, pues, bueno, por mi parte Y otros cuantos mecenas ahí que no quieren dar su nombre, pero, bueno, ahí estamos Ediciones Vegetales y librería El Juguete Rabioso Que es una ciberlibraria que yo manejo Ajá Pues, editamos este libro Este, salió ya en formato libro, siete relatos Prácticamente es una recopilación de lo que habéis escrito Sí, ajá Oye, lo que me llama la atención también es que has escrito varias novelas Pero siguen inéditas, estás en busca de editorial Y actualmente realizas un podcast con el artista de Feño, Miki Guadamur Miki Guadamur, bueno, este Miki Guadamur, de hecho, con él, él hizo la, este, la ilustración Y las ilustraciones interiores, este, y sí, hacemos un podcast que él ya hacía con una chica llamada Jesse Bulbo, este, hace años Ajá Ahorita, pues, lo retomamos y lo hace conmigo, eh, está en nuestro Facebook, eh, se titula, bueno, en YouTube se titula Me encanta drogarme y aparece Archie Ay, qué rico Sí, aparece Archie con, bebiendo una, una malteada, ¿no? De, de fresa Sí, entonces, este, sí, pueden buscarlo, podcast Me Encanto drogarme con Miki y Aldo Spazzino Y sí, este Y efectivamente tienes algunas novelas escritas Tengo, tengo Hay guardaditas para cuando se presente el mejor postor Para publicar ya Qué chido Tengo, tengo, eh, una, que se llama Cadáver, esta, o sea, a la, a la gente le, le fascinó en la universidad, ¿no? Ahí, bueno, ahí donde tallereábamos De hecho, eh, Adriana Jiménez, eh, eh, viuda de Daniel Sada, eh, eh, ella, ella, con ella tallereaba, tallereía mucho, mucho esta novela Pero esta, pues, ya fue de 2012 Y ahorita, pues, ya estoy finalizando otra Que, que igual, pues, si alguien me dice, apúrale, porque te la publico, pues, ahí va, no tengo mayor problema Esta se titulan, esta no es Vancouver Además de la red social que nos dijiste con Miki Guadamur Pues, platícanos acerca de otras redes donde podemos encontrarte Librería El Juete Rabioso, que esta es página Y, pues, mi Facebook personal, que es Aldo Spazzino Aldo, pues, te desean mucho éxito Saludos a Miki Guadamur, también Sí, saludos al Miki A Miki Guadamur, y hay que seguirte también en tu programa O en tu espacio, en tu podcast